¡Eso! Ya llegamos al momento chingüengüenchón, que sale el sol, los espectáculos. ¿Cómo no? A ver qué tanto hablaban. Es que Carlos y yo nos conocemos de hace mucho, entonces estábamos platicando de cómo trabajábamos en aquel entonces. Abríamos el baúl de los recuerdos y después se lo platicamos. Hay mucho que comentar. Pero bueno. Oye, no aullé, Arturito. Pero bueno, vamos a platicar sobre José Joel. Y es que rindo un homenaje a su padre, al lado de Julio Preciado y Pancho Barraza. Ya ven que Marisol lo hizo con Edwin Luna. Bueno, pues ahora él también dice que agarra la música mexicana. ¿Y cómo se escucharán los éxitos de José José en banda? Vean el mensaje que le manda Sara Sosa, quien insiste en dedicarse también a la música. Este 2021... A mí me pareció una muy buena idea para poder llevar a cabo mi homenaje, siendo que la música de banda es música mexicana. Estoy contento, yo muy agradecido. Y pues bueno, queriendo juntar obviamente a los máximos exponentes de la música de banda romántica, pues de repente surge también, oye, pues este Pancho Barraza, ¿no? Hombre, pues sería maravilloso. La gente lo está acogiendo maravillosamente bien. También planea invitar a Julián Álvarez, con quien ya sostuvo pláticas. Yo por mí, pues con todos, ¿me entiendes? Está obviamente la banda MS, con quien tenemos buena relación. Julián, que también estaba grabando ahí, estaba grabando sus cosas. Entonces, sí, pero no, pero ahorita, pero aguántame. Ya nos saludamos y nos vimos. Y sí, cómo no, dame chance, ahorita voy a sacar. Sí, sí, mi hermano, tranquilo, no hay prisa. El próximo 17 de febrero, el príncipe de la canción hubiera cumplido 73 años, y es el hijo de Daniel Norey. Siempre veíamos la manera que estuviéramos juntos. Y para este 17, pues te digo, por supuesto, que va, pues este, que lo vamos a festejar de manera personal en nuestros corazones, pero también cantándolo y sacando adelante, pues este, homenaje con banda. También lamentó que su hermana, Sara Sosa, insista en dedicarse a la música. Yo me quedo con esto, con esta parte tan bonita, te repito, de poder dormir a gusto, de poder salir a la calle y que la gente te saluda y te pida la foto y te pida la selfie, ¿me entiendes? Es algo que darte cuenta ahorita, esta niña Sarita no puede hacer, no puede hacer porque nada más le están esperando para que asome la cara y le den un pastelazo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.